Hola, ¿qué tal mochileros? Gente del mundo, es un placer para mí saludarles. Sé que hemos estado en contacto con la interacción a través de los videos, dándole seguimiento a Angie, y he visto que hay algunas personas que no saben cómo votar por ella, independientemente del país donde estén. Entonces, en este caso, lo único que hay que hacer es irnos a Play Store y buscar la aplicación de TV Azteca Conecta, o sea, Azteca Conecta, y de esa manera puedes descargarla. Una vez que ya la hemos descargado, obviamente, pues tenemos las opciones acá que nos muestra la pantalla. Obviamente, vamos a entrar siempre a la Academia. En este punto, nos aparecen las opciones de votación. En la votación, nos va a cargar seguramente quiénes son los que van a poder votar. Entonces, yo quiero votar y lo voy a activar con mi Facebook, por ejemplo. Mi Facebook personal. Me dice que continúe. Eso lo tienen que hacer ustedes también en casa. Obviamente, en su móvil. Y ahora, me dice de que ya estoy listo prácticamente. En la votación me van a aparecer los finalistas. ¿Quiénes son los finalistas? Pues bueno, ya sabemos que está Angie, está Carlos, está Charlie, Dalú y Dennis. Usted puede votar por el que más le guste. Pero el día de hoy, obviamente, vamos a votar por nuestra querida Angie Flores, que es catracha al igual que yo y nos está representando en la Academia Azteca de México. En la opción donde dice más, le damos un máximo hasta 10. Y luego le damos en votar. Dice, gracias por votar. Haz clic aquí y contesta unas preguntas. Esto si quiero dar 10 votos más. Entonces, como quiero dar 10 votos más, obviamente, me da algunas opciones por acá. Esto. Enviar. Se supone que con esto ya me tiene que habilitar 10 votos más. Entonces, esto puedo hacerlo solamente una vez al día. Y listo. Le he dado 20 votos a Angie y de esta manera podemos hacerlo. Luego ya aquí vemos las otras opciones del quinto juez. Para ver en vivo incluso el programa de la Academia, puedes verlo acá. En esta opción donde dice en vivo. Y de esa manera poder ver el programa. En este caso ahorita, pues no hay nada. Y bueno, de esta manera ya podemos entonces apoyar a Angie Flores. Si usted tiene dudas, porque estaba viendo en algunos comentarios de los suscriptores y de la gente que está viendo los videos. Que incluso en Nicaragua u otros países no les deja. Pero yo estoy en España, precisamente en Barcelona. Y me permite poder hacerlo. Si me permite a mí en Europa hacerlo, seguramente a ustedes en cualquier parte de América Latina se los va a permitir. No olviden por favor dar manita arriba a este video si te gustó. Y suscribir en la campanita para que sigas todo el contenido del mochilero. No solamente, verdad, porque ya cuando acabe la Academia, obviamente, pues ya no podemos hablar más de la Academia ni de Angie. Seguramente seguiremos sus pasos, pero también les seguiré trayendo más contenido interesante generado aquí en esta parte del mundo. Muchas gracias mochileros, gente del mundo. Nos chequeamos luego. Y no olviden que el concierto de Angie es de la Academia precisamente el día de mañana, domingo. Así que vamos a estar también pendientes de su presentación. No olviden Saks, que está buenísima. Y les invito a que también vean el video del montaje técnico de Angie Flores.